El siguiente ponente, Carlos Longarero, es un gran amigo de la comunidad de WordPress, en especial de la Ponte WordCamp, porque es organizador de muchas cosas, es desarrollador Barken, amante del código libre, en especial de WordPress, es responsable de Taberna WP, desarrollador aspecto encodeable. En su ponencia, VPO mal entendido, nos demostrará que los números de las estadísticas del VPO por sí solos no sirven para nada y que deben siempre ir acompañados de lo que es experiencia de usuario. Y en el caso de Carlos, yo también a nivel personal agrego, porque claro, para mí Carlos es un gran amigo, fue mi primera WordCamp, de hecho lo conocí en ese viaje y de verdad que estoy profundamente orgulloso, no solamente del apoyo y el cariño que siempre nos da, sino del que esté aquí presentando una charla en la WordCamp de Ponte Vedra. Así que, Carlos, cuando quieras. Gracias. Gracias, Guajari. Hola a todos. Bienvenidos. Bueno, me ha quedado un papel muy bonito después de telado. Vaya marrón me habéis dejado. Vamos a ver. Como decía Guajari, voy a ver si os puedo explicar un poco lo que es el VPO mal entendido. Bueno, ya me ha presentado Guajari, soy Carlos Longarela. Me podéis encontrar en mi perfil de WordPress, mi perfil de Codebol, en Twitter o en mi página web, que es Taberno WP. Y aquel soy yo. Bueno, era yo. Evidentemente, el tiempo va pasando y eso fue en la primera WordCamp de aquí, de Ponte Vedra, esa foto. La importancia del WPO. Fijaros si es importante el WPO que hay en esta WordCamp, hay varias charlas sobre el WPO. Incluso hay dos simultáneas. Si habéis mirado el programa o si lo miráis ahora mismo, podéis buscar ahí y veréis que en alguna hora hay dos charlas simultáneas de WPO. A lo mejor no ponen directamente WPO en el título, pero volveremos a hablar sobre esto dentro de un poquito. Vamos a empezar definiendo qué es el WPO. El WPO son las siglas en inglés de Web Performance Optimization. Como veis, mi inglés no es muy de Cambridge, con lo cual, aunque tengo la definición en inglés, que es donde la he quitado, os la voy leer en español, que se me da un poquito mejor. Y la definición, según la Wikipedia de WPO, es el rendimiento web se refiere a la velocidad con que las páginas web se descargan y se muestran en el navegador del usuario. La optimización del rendimiento web o RW, por sus siglas en castellano, aunque siempre solemos utilizar las del inglés, o la optimización de sitios web es el campo de conocimientos sobre el aumento del rendimiento web. Bien. Todos los que ya conozcáis previamente lo WPO, supongo que más o menos estaréis de acuerdo con esta definición. No veo mucho. Ahora, estaba reflejando. ¿Estáis de acuerdo con esta definición? ¿Creéis que es algo totalmente diferente? Bien. Ante la ausencia de respuesta, supongo que sí, que estáis de acuerdo. Vale. Continuamos entonces. Esta es la captura de pantalla de una herramienta donde medimos rendimientos. Tenemos en la parte superior el rendimiento que nos da en móvil, abajo en ordenador, un 98, un 100, es de una web de un cliente. Supongo que habréis visto capturas de este tipo un montón de veces. Y siempre que hablamos de WPO de rendimiento, vemos esta serie de mediciones. Aquí tenemos otra medición de otro cliente, una web similar también del mismo sector, donde tenemos un puntito más en móvil, llegamos al 99 y en escritorio tenemos 100. Pero aún así veis que no alcanzamos el total, el 100 en móvil, el 100 en escritorio. Esto es lo que quiere todo el mundo, alcanzar ese 100-100. ¿Cómo lo conseguimos? El gran Fernando Tellado, que acaba de dar una charla ahora mismo, tiene un vídeo, una entrada en su blog y un vídeo en YouTube, porque aparte de bloguero, también es youtuber, Tellado. Y, bueno, al final de la presentación tenéis los enlaces de diversas cosas. Tenéis enlace a esta entrada, seguro que muchos ya la conoceréis, ya la habréis visto, porque Tellado, todo lo que publica, evidentemente, es muy conocido. Pero lo que nos dice es, consigue 100-100, es decir, el 100 en móvil y el 100 en escritorio, en Google PageSpeed Insights en solo un segundo. Bien, aunque os recomiendo que veáis esta charla, bueno, este vídeo, perdón, os lo voy a destripar un poco, os voy a hacer spoiler. Si os fijáis aquí, en las anteriores, veíamos la captura de móvil, la tenía un poco difuminada para que no se viese la web. Lo primero que nos enseña es la de móvil. Si veis esta captura, veis que está totalmente en blanco la parte de móvil y tiene ahí unas líneas en negro. La manera de conseguir este 100 en móvil y también en escritorio es abriendo un archivo de PHP de nuestra instalación de WordPress y quitándole un punto y coma final. No me acuerdo si hacía eso exactamente o si era de otra manera, pero lo que hacemos es provocar un error en PHP y eso es lo que nos dice ahí en esas líneas en negro. De hecho, esto nos lo dice si tenemos activado el debug, si no nos aparecerá simplemente una página en blanco. ¿Qué estamos haciendo? Provocando un error de PHP, a partir de ahí le falta algo, le falta algo en la codificación, a partir de ahí no carga más HTML, solo esas líneas, no carga imágenes, no carga CSS, no carga JavaScript, no nos carga nada de Facebook, de Twitter, de medición, de Analytics, no carga nada. Tenemos una página en blanco. Pero eso, ¿qué rendimiento nos da? 100. Perfecto. Estamos perfecto en rendimiento al máximo. El resultado, evidentemente, es otro distinto. De todas formas, aunque os lo he destripado, veis el vídeo porque es muy interesante. Y las capturas que os enseñé antes, con el 98, con el 99, esta que está utilizando aquí tellado, también en la medición, están hechas con estas mediciones que son las Core Web Vitals. Y de acuerdo a un estudio del avance web ranking, en que analizaron las Core Web Vitals, las métricas de alrededor de 3 millones de sitios web, solo el 39% de los sitios web analizados pasaban las métricas de las Core Web Vitals. Con esta pequeña cantidad de webs del mercado que están pasando lo que son casi los estándares hoy en día para las métricas, que son las Core Web Vitals, desde luego hay una clara ventaja en invertir en performance. ¿Qué es performance? Optimización. Ahora os voy a contar una pequeña historia. Voy a parar un poquitín. Esta imagen, aquí veis un montón de billetes. No os voy a enseñar a ganar todo este montón de billetes porque a lo mejor con toda esta cantidad podríais compraros un café, simplemente. Bueno, hace unos meses empecé a preparar un viaje. Iba con la familia, con mi mujer y con mi hija. Nos íbamos a ir de viaje de vacaciones este verano. Bueno, nos íbamos a ir y nos fuimos. Y era un país de fuera de Europa donde no utilizan el euro, evidentemente, entonces teníamos que cambiar. En ese momento, cuando empezamos a prepararlo, en julio, estaba el cambio de un euro 24 pesos. Sabéis que pesos los hay en muchos países. En este país funcionan con pesos. Nosotros marchamos en agosto. El mercado oficial era un euro 24 pesos, pero había un mercado alternativo donde la gente cambiaba sin ser oficialmente. Bueno, cambiaba y cambia. Ese mercado alternativo estaba en torno a los 120 pesos por cada dólar o por cada euro. Estaba más o menos en paridad. Cuando nosotros, unas semanas antes de marchar nosotros oficialmente, el Estado cambió, hizo una modificación y en vez de un euro valer 24 pesos, pasaron a valer 120. Igualaron al mercado negro, a ese mercado alternativo. Con lo cual dijimos, ya no tenemos que cambiar en el mercado negro. Bien, esto fue así, pero el problema es que lo que se quería incentivar es que la gente cambiase en ese mercado oficial y no utilizando el mercado negro. Pero la gente siguió utilizando el mercado negro porque en el oficial, en las casas de cambio, había que esperar horas. Horas, literalmente, desde las 5 de la mañana hasta a lo mejor las 10 de la mañana, muchísimas horas. Cuando llegaba el turno de esa persona, resulta que ya no quedaban dólares, ya no podía cambiar la gente. Entonces, siguió trabajando el mercado negro y siguió subiendo el cambio. Cuando nosotros llegamos a este país, el primer cambio que hicimos en el mercado alternativo, porque el otro era casi imposible cambiar, ya cambiamos a 120 y algo, no me acuerdo exactamente. Al día siguiente volvimos a cambiar, necesitábamos más moneda local. Ya cambiamos a 130. Pasaron unos días y nos fuimos a otra ciudad de ese país y ya cambiamos a 135. Y así sucesivamente. Después, al final, ya no cambiamos más, pero cuando nos volvimos para España, el cambio creo que estaba en torno a 150, más o menos. Ahora, lo mire esta mañana, creo que eran 185 o 190, como está el cambio. Esto fue en septiembre, principios de septiembre. Es decir, ¿qué es lo que pasó? Que directamente, de un día para otro, la gente, su dinero, tenía un valor cuatro veces inferior. Y diréis vosotros, todo esto que nos está contando, ¿qué tiene que ver con el WPO? Con la optimización, con todo lo anterior. Estas cifras que vemos aquí, este 100, este 99, este otro 100, no valen para nada. No tienen ningún sentido. Es el símil que os quería poner, lo que os quería contar es que este dinero no vale nada. Ni este dinero, ni el dinero que tenemos nosotros. El dinero no vale nada, ni vale para nada. Lo que vale es lo que podemos comprar con el dinero, el valor que nos da, lo que podemos adquirir, servicios, cosas, pero el dinero tiene el valor del papel o ni eso a veces. Puede llegarse a devaluar tanto que no vale nada. Igual que el dinero no vale nada, esas métricas no valen nada. Lo que vale es lo que podemos hacer con ese rendimiento, si podemos obtener ventas, si podemos obtener usuarios, es decir, lo que nos dan esas métricas. Si no, las métricas de por sí solas no valen para nada. Ves que obtener un 100 puede ser muy fácil y en cambio no tiene ninguna consecuencia final. Entonces, las métricas, los números son solo eso. A todos nos gustan, a mí me gusta decir, mira, he llegado al 99, he llegado a 100, a 50, publicar lo bien que he optimizado una web, pero en realidad no tiene valor ninguno. Son números que pueden variar. Hoy es muy importante y mañana a lo mejor esos números no valen para nada. ¿Vamos bien? Bueno, parece que no tanto. ¿Por qué? Os voy a contar lo que son los cuatro pilares del WPO. Esto no es algo que me lo haya inventado yo, original mío, sino que es de una entrada de XWPO, que es una empresa de WordPress muy importante, del mismo nivel aproximado que Automatic, que TENAP, que Human Made, es decir, una empresa muy, muy grande y de las muy buenas de WordPress. Y nos contaba que los cuatro pilares del WPO son, el primero, la tecnología, ese es el primer pilar de la Web Performance Optimization, el segundo es la experiencia de usuario, el UX y la usabilidad. El tercer pilar es la conversión y el cuarto pilar, la retención. Tenemos cuatro pilares del WPO. Os he puesto ahí entre paréntesis tres porque, aunque el post de XWP habla de los cuatro pilares, yo prefiero centrarme en los tres pilares del WPO, por eso lo he puesto entre paréntesis, eso sí es mío. Y lo que creo es que la conversión y la retención van en el mismo pilar, igual que la experiencia de usuario y la usabilidad. Entonces, yo me voy a centrar en estos tres pilares que son la tecnología, la experiencia de usuario y usabilidad y la conversión y retención del usuario. Fijaros que ya estamos hablando de cosas diferentes a lo que normalmente entendemos WPO. En el WPO siempre estamos hablando de velocidad. La experiencia de usuario, el UX, no tiene nada que ver con la velocidad, con los rendimientos que hemos medido antes. Esos números que hemos visto en las Core Web Vitals no tienen nada que ver con el UX, con la conversión. tenemos aquí algunas citas. La gente llega hasta tu producto, lo mira aproximadamente, lo observa sobre cinco segundos y si no llega a entender lo que estás vendiendo o lo que deben de comprar, dejan tu sitio web y nunca vuelven de nuevo. Cinco segundos. Estamos hablando de UX. Esto lo dice Laura Klein, que es autora de Build Better Products y UX for Lean Startups, es decir, no es cualquier persona, es una autora muy reputada en UX. O también nos dice Jared Spool que un simple cambio en el copy, es decir, en los textos de nuestra web, es decir, añadiendole un botón continuar en el sitio web de un minorista, produjo un incremento de 15 millones de dólares en ventas en el primer mes. 15 millones. Evidentemente estamos hablando de una web grande, no cualquier mejor manera. Y 300 millones en el primer año. Y este otro autor, André Quitsariv, nos dice que cada dólar invertido en el UX, es decir, en la experiencia de usuario, User Experience, nos devuelve 100 dólares, es decir, nos da en return 100 dólares. Esto es más o menos una cifra media, pero es un ROI impresionante, de un 9.900%. El ROI, bueno, ya sabéis todos, voy a explicar lo que es la devolución de la inversión, el return of investment. Al principio, os dije que había dos charlas simultáneas de WPO. Bien, si lo habéis mirado en el programa, no sé si lo habéis encontrado, pero veréis que, bueno, en este programa había otra charla, que también era de WPO simultánea a esta. Lo que pasa que, por enfermedad, pues se ha cambiado por otra que también es de WPO. Está Ana Cirujano, ahora mismo, en el otro track, dando una charla de cómo diseñar el checkout de WooCommerce para aumentar la conversión. Veis que he remarcado el aumentar la conversión. Y nos remarca Ana en el texto que nos cuenta sobre esta charla, que está dando ahora, que os recomiendo que veáis después en WordPress TV cuando se suba. ¿Sabíais que la media de abandono del carrito es del 70%? Flipante, nos dice. Siete de cada diez clientes abandonan su carrito por algún motivo. Y nos está hablando en esta charla de cómo aumentar esa retención. Si os acordáis, en los pilares que hablamos antes del WPO, tenemos la retención del usuario. Esta es la otra charla que se está dando de WPO simultánea a esta. Y hay más charlas de WPO que, aunque no lo tengan en el título, cuando nos están hablando de que nuestra web tenga mejor rendimiento, de una u otra manera estamos hablando de WPO. También os acordáis que empezamos con la definición de WPO en inglés y también os preguntaba si estabais todos de acuerdo con esta definición. Bien, ¿podéis estar de acuerdo? Evidentemente, mi punto de vista es uno, no tiene que ser el mismo que el vuestro, pero yo no estoy de acuerdo con esta primera frase de la Wikipedia, donde nos dice que el rendimiento web se refiere a la velocidad. Aquí el rendimiento web es solo la velocidad. Para mí eso es la velocidad, no el rendimiento. El rendimiento web le influye la velocidad, pero es una de las cosas, es uno de los pilares. Cuando hablábamos antes de los tres pilares, el primero era la tecnología. En la tecnología es donde optimizamos para que la web sea más rápida. Pero tenemos muchas otras cosas de WPO. En lo que sí estoy de acuerdo es en que la optimización del rendimiento web o la optimización de sitios web es el campo de conocimiento, me quiero quedar con esta última frase, es el campo de conocimiento sobre el aumento del rendimiento web. Estamos hablando de rendimiento, no de velocidad. Web Performance Optimization no es lo mismo que Web Speed Optimization. La optimización del rendimiento web no es únicamente, es decir, también es. Es decir, yo no os estoy contando que todo lo que hablamos siempre de rendimiento web, la velocidad, el optimizar de una u otra manera para que nuestra web sea más rápido, no sea WPO. Desde luego que lo es y es a lo que se refiere todo el mundo. Pero no es únicamente eso. Como veis allí, pongo que no es lo mismo. Y aquí tenemos las frases de antes, es lo mismito, las que ya hemos leído, el cambio del copy y el copywriting es WPO. Si el copywriting puede hacer que nuestra web rinda mejor vendiendo más, vendiendo más, atrayendo más gente, teniendo más clientes. Cuando hablo de vender, podemos hablar, puedo hablar de vender físicamente un producto, puedo venderme a mí mismo, puedo vender mis conocimientos, puedo vender mis servicios, podemos vender muchas cosas. Pero en las webs, todos los que creamos webs, estamos vendiendo algo. Siempre, siempre vendemos algo en nuestra web. No, es que mi web es un blog donde hablo de los murciélagos porque es mi afición y hablo solo de eso. Estás vendiendo tus conocimientos sobre ese tema. Siempre vendemos algo. Nos estamos vendiendo de una u otra manera. Directamente cobrando en ese momento por un producto, por un servicio, o estamos vendiendo lo que nosotros sabemos. Aquí veis un ejemplo de copywriting. Si lo leéis, es un ejemplo de copywriting al revés, lo que no se debe de hacer. Bueno, una traducción más o menos, así muy libre. En esta foto nos dice si estás permitiendo que tu criada amase a mano. Dice sus manos pueden estar infectadas. Están vendiendo una amasadora eléctrica, pero el mensaje que ponen es muy, muy malo. Este copywriting lo que están consiguiendo es justo lo contrario a vender. Están, yo creo que, espantando a la gente. Aquí volvemos a tener de nuevo al gran tellado, que como veis ya apareció antes. Vuelve a aparecer y seguramente puede que vuelva a aparecer de nuevo. Y aquí hablamos de WX o experiencia de usuario de SWPO. Esto es una captura que, si no me equivoco, puso él en Twitter. Y nos habla de, sí, es Twitter, de user experience hasta en Pit English. Fijaros que está escribiendo Google, literalmente. Y Google lo que hace es devolvernos resultados de Google.es. Es decir, esa es una experiencia de usuario muy buena. Aunque escribamos mal, entiende lo que nosotros queremos decir. Él está evitando al usuario el que tenga que volverlo a escribir de otra manera. O el que quieres decir, es decir, está dando una gran experiencia de usuario. Eso es WPO, la experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque hace que nuestra web rinda mejor. El diseño es WPO. Otro ejemplo negativo. Esta es una web que a lo mejor podía, quizá, podía ser una web que hiciera yo. Yo soy programador, entonces, en cuanto a diseño, no hago esto. Pero, bueno, se podría aproximar. Mi diseño es aproximado. Pero fijaros que es un desastre total. Esto con un pequeño cambio, por ejemplo, la charla simultánea que está dando ahora Ana. Con unos cambios que le hiciera, vendería muchísimo más. Tendríamos más ventas, más ventas directas de producto, de servicio, de lo que sea. Y está rindiendo más nuestra web, WPO. Con lo cual, el diseño también lo podemos considerar WPO, un buen diseño. Y el SEO es WPO. Tenemos a Guajari, un gran SEO, WPO. Él también hace WPO. Fijaros que aquí he buscado WordPress Ayuda. Y volvemos a tener a Tellado. WordPress Ayuda. Y que nos aparece aquí en los resultados. Primer resultado, la página de Tellado Ayuda a WordPress. Justo arriba tenemos la de wordpress.com. Pero está posicionada arriba. ¿Qué significa que esté posicionada también esta página? Que la gente va a entrar directamente en su página, va a vender más, va a vender más sus libros, sus servicios, su conocimiento. Está bien posicionado. SEO nos llega a... Nos da mayor rendimiento. Fijaros también que remarco un par de sugerencias que nos da Google. WordPress costo. Esta no la entiendo muy bien, la relación entre el costo y WordPress. Pero bueno, Google le parece relevante. WordPress teléfono España. La gente, como veis, WordPress no es fácil. La gente pregunta por el teléfono de WordPress España. Supongo que aquí estará el teléfono de Tellado. Porque al final es la referencia en español de WordPress. Y más cosas que son WPO, la analítica. Si mediante nuestras pruebas que hacemos en la web de A a B, analizando los datos, optimizando para aumentar rendimiento, es decir, si medimos nuestra web y conseguimos todo este aumento mediante la analítica web, estamos obteniendo mayor rendimiento. Es decir, lo que yo os quería, lo que os quise remarcar y quiero remarcar desde el inicio, que el WPO es aumentar el rendimiento de una web, no solo la velocidad. Accesibilidad. La accesibilidad es muy importante. Si nuestra web no es accesible, bueno, esto también podría ser un buen ejemplo de mal diseño, aparte de no ser accesible. Aquí, si tenéis algún problema, os puede dar un... Bueno, esta web no es accesible para nada. Esta web no tiene, no puede dar un buen rendimiento. Si hacemos esta web más accesible, obtendremos mayor performance y estaremos haciendo WPO. Cualquier cosa que mejore nuestra web es WPO. La experiencia de usuario y la usabilidad, la conversión de objetivos de la web, la retención de usuarios, es decir, los tres o los cuatro pilares de los que hablamos casi al principio de esta presentación, todo eso es WPO. Y, por supuesto, la optimización de la velocidad web también es WPO. Ya sea en cuanto a la tecnología, que haga más rápido en el servidor, podemos estar hablando de utilizar en vez de un Apache un Engines, que lo utilicemos, que lo optimicemos mucho más. Que cambiemos de servidor, un light speed, lo que sea. La base de datos, optimizamos nuestro MySQL, MariaDB, optimizaciones a nivel de base de datos. Plugins, muchas veces se habla de WPO, ponemos este plugin para que vaya más rápido, caché, etc. Otimización de imágenes, las imágenes muy pesadas las traen nuestra web, todo eso es WPO. La optimización, perdón, la compresión de cabeceras, todo eso. Es decir, tenemos muchísimas cosas, pero eso es el primer pilar del que hablamos del WPO, la tecnología. Y lo único que quería dejar claro con esta charla o remarcar con esta charla es que el WPO no es lo mismo que la optimización de la velocidad de nuestra web. La optimización de la velocidad de nuestra web es una parte del WPO, pero solo una parte. Nada más, simplemente aquí tenéis los enlaces de los cuatro pilares del WPO, según XWP. Y el vídeo de tellado sobre obtener el PageSpeed en un segundo, que os recomiendo que veáis, igual que la definición de la Wikipedia. Y antes de finalizar, nada, quiero remarcar una vez, ya sé que lo he remarcado mucho, disculpad si soy muy pesado con esto, pero quiero remarcar que siempre que hablamos de WPO hablamos de velocidad, de números, de he obtenido un 90, yo he obtenido un 95, yo tengo un 100. Eso es WPO, sí, eso es WPO, pero podemos tener una web con los números que os he enseñado antes, con un 99 en mobile y un 100 en desktop, y que en realidad no venda esa web, porque no tiene un buen copy, no tiene un buen diseño, tiene un rendimiento increíble, pero no vende, no está optimizada. Tiene uno de los pilares, pero esa web no da rendimiento. Cuando nosotros hablamos de rendimiento, los programadores, la gente que estamos en esto, hablamos de velocidad. Pero si le pregunto a cualquiera de mis clientes, ¿quieres que tu web dé más rendimiento? Siempre dicen que sí, pero lo que no quieren es que vaya más rápido, lo que quieren es vender más. Eso es lo que les interesa a los clientes, eso es el rendimiento web. Muchas gracias a todos. Y no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta para Carlos? Tenemos un breve, porque ya nos retrasamos un poco al inicio, no sé si alguien levanta la mano. ¿No? ¿Veo por ahí? ¿No? Vale. ¿Julio? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues nada, vamos a darle un fuerte abrazo a Carlos. Y Carlos, aquí tienes un regalito de la organización para ti. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Venga, venga. Gracias a todos. Venga, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.